Ay, téntamela como quieras, porque como quieras también te la pinto Debajo luna y estrella si te portas mal también te la explico Eres la chica coqueta más tierna, más linda que tiene mi valle Pero a veces eres grosera y por esa razón voy a castigarte Pero a veces eres grosera y por esa razón voy a castigarte Te castigo con besito y con pechito y mucho más Te castigo en Santa Marta, en Barranquilla y en Carnaval Nos vamos de amanecida pa' ahorcado en el festival Por eso te digo nena nunca vayas a cambiar Que siempre estaré contigo pa' darte felicidad Pa' pasarla rico, pa' pasarla chévere Como me decía, con cabra en silbente ahí Pa' pasarla rico, pa' pasarla chévere Como me decía, con cabra en silbente ahí Píntamela como quieras, porque como quieras también te la pinto Debajo luna y estrella si te portas mal también te la explico Debajo luna y estrella si te portas mal también te la explico Corazón, ay corazón 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 Píntamela como quieras Porque como quieras también te la pinto Porque la vida es más bella cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Píntamela como quieras Porque como quieras también te la pinto Mami pide lo que quieras Porque tú también me das lo que te pido Ay mami pide lo que quieras Porque tú también me das lo que te pido Si te pido mi caricias Mi caricias me darán Si te pido que me quieras Dice que no tengo rival Si te pido que brindemos Vas a acabar con el olfar Por eso te pido nena Nunca vayas a cambiar No se espera Cartagena y su reinado nacional Y la feria de las flores que nos vamos a gozar Y rematamos en Cali su feria internacional Pa' pasarla rico Pa' pasarla al chiebre Con Dios me destía Con el Don Jiménez Pa' pasarla rico Pa' pasarla al chiebre Con Dios me destía Si por supuesto Con el Don Jiménez Ay píntamela como quieras Porque como quieras también te la pinto Te va con luna y estrella Si te portas mal Que si te la pinto Hombre Ay píntamela como quieras Porque como quieras también te la pinto Te va con luna y estrella Si te portas mal También te la pinto Te va con luna y estrella Si te portas mal Yo te lo explico Yo te la seguiré aplicando Gracias por ver el video